Esta vez queremos presentarles lo que es una nueva marca en vinchas, en este caso, bueno, vinchas para nenas, para las más chiquitas. La marca es Lupita, es una marca propia, así que, bueno, estamos poniéndole muchas ganas al emprendimiento, así que, bueno, por suerte la gente está respondiendo bien a la propuesta. Y, bueno, por otro lado, incorporamos una marca exclusiva que es la marca de las Oreiro, en lo que es bolsos, carteras, como así también Basilea y Shop, que son marcas nuevas en accesorios, billeteras también, bueno, bolsos, como ya dije, mochilas, que, bueno, son cosas que, por ahí también exclusivas, que tratamos justamente de buscar para innovar un poco en la zona. Es importante destacar esto de tener la exclusividad en una marca, porque cuando uno consigue, cuando un comercio consigue esto, bueno, en toda la redonda, donde van a poder conseguir los productos de las Oreiros, por ejemplo, va a ser solamente aquí en Asisa, y eso es una ventana muy importante para toda la región. Exacto. La verdad que estamos muy, muy contentos con la propuesta. La idea era traer algo nuevo, algo que no esté en San Carlos, también para ampliar un poco las posibilidades. Y, bueno, también por ahí muchos nos consultan por los precios y van a ver que los precios son los mismos que si entran a la página de las Oreiros, porque al ser representantes exclusivos, bueno, uno no puede remarcar el producto, así que tranquilamente lo pueden ver desde la página. Eso también hay que destacarlo, que puedan ingresar a la página y aquí lo pueden ver personalmente, pueden hacer cualquier tipo de consulta, reciben asesoramiento acerca de estos productos tan famosos. Exacto, sí, sí. También pueden pasar por acá o verlo desde nuestra página. Ale, se acerca el Día del Niño y nombraste una marca propia en vinchas para nenas, para las más chiquititas. ¿Querés detallar un poco en qué consiste, cómo surgió esta idea de realizar esta marca propia y cuáles son las características por ahí más importantes de estas vinchas? Bueno, la verdad que ya hacía rato que teníamos la idea, a mí por ahí me gusta mucho lo que tiene que ver con el armado, la decoración, y bueno, así de un día al otro se dio, surgió, y bueno, son vinchas pensadas por ahí entre los 4 y los 10 años, por ahí más infantiles, por ahí muchos con flores, ahora vienen muchos los colores ya en vísperas a la primavera, así que bueno, con gemas, con mucho glitter, que es lo que se está usando. Bueno, es una excelente opción por ahí para las más coquetas, para regalar en este domingo, así que también invitamos a que se acerquen porque también vemos que hay una gran variedad de bolsos y mochilas también para chicos. Sí, bueno, más allá de las vinchas también, muchas mochilas, por ahí bolsitos, muchas las agenditas, se están usando mucho las de peluche, con glitter, con agua, por ahí lapiceras con luces, desde riñoneras, algún tipo de collarcito, bueno, billeteras, opciones de maquillajes para las uñas, bueno, un poco de todo. La última, Ale, consultarte acerca de esta nueva temporada primavera-verano que se avecina, si ya hay algún color en bolsos, en cartera, alguna moda en particular que ves que se avecina. Mirá, yo creo que va a seguir mucho la onda del glitter, de la lentejuela, mucho brillo. Para la semana que viene justamente estaría entrando ya lo nuevo de la temporada de primavera, así que bueno, ahí nos estaremos enterando de lo nuevo. Bueno, muchísimas gracias y si querés recordar el horario en el que estarán trabajando este fin de semana para quien quiera acercarse a comprar el regalo para el Día del Niño. Bien, estamos de lunes a sábado de 10 a 12 y de 16 a 19.30 y el sábado hasta las 20.